1, 2, 3 como ven estoy haciendo el berrinche del año ahí tengo mis pulmones ahí que puedo servir de abuso profesional pues mi mamá me había llamado a un primer día de escuela yo hacía mi berrinche y todos los niños me estaban mirando en el patio bueno no hay mucho ya mi mamá ya se tuvo que ir a dejarme y bueno de ahí ya me mandaron al patio ahí me sentó la profesora pero yo tipo así como que le decía no déjenme de ahí ya ha venido Mateo ahí como lo ven estaba con una varita y me ha dado este peluche de acá y en lo que yo bueno yo estaba llorando me dio el peluche y bueno pues me preguntó cuál era mi nombre y que si quería jugar porque había un montón de niños ahí y le dije pues que me llamaba Camila y le conté de que eran nuevas y por eso no tenía muchos amigos pero él como que se hizo muy amigo de mí ese primer día así que bueno ahí nos ven que estamos jugando yo estaba un poco triste porque extrañaba obviamente a mi mamá quien no extraña a su mamá el primer día de clases ya los minutos de que yo estoy jugando un montón de rato ahí como ven ya me cambian la cara ya no estoy tan triste como estaba antes ahora estoy mucho mejor y de ahí ya bueno pues todo el mundo me empezaba a animar vamos Camila todo el mundo gritaba para que me tirara del tobogán porque la verdad si tenía mucho miedo a las alturas como ustedes lo saben y me tiré y bueno pues ahí me puse súper feliz estaba muy contenta ya porque ya tenía nuevos mejores amigos en el primer día de clases y todos los días a partir de ahí me las pasaba todos los recreos con Mateo yo bueno de ahí ya ahí nos ven que nos estamos tirando el tobogán y ese fue el comienzo de una bonita amistad ahí como ven bueno yo siempre desde chiquita confieso que yo he sido mucho de juntarme más con los niños que con las niñas porque bueno yo no he sido mucho de jugar así como que las tacitas ese tipo de cosas me gustaba más jugar con carritos con robots y bueno si yo jugaba con juguetes así de niña como peluches kawaiis o bueno me gustaban mucho los ponis yo jugaba sola porque prefería hacer mis propias historias jajajaja bueno que mi prima está acá bueno y de ahí nos ven toda la vida ahí con Mateo compartiendo y ven que nos estamos haciendo como que un camión que está que persigue un robot y bueno pues acá le rayé a veces si teníamos como todo niño nuestros berrinches yo le hacía como pelea a Mateo y así entre nosotros nos fastidiábamos él no quería que rayara su dibujo yo lo rayé para molestarlo y él bueno pues se asustó mucho y me estaba matando de risa porque yo le había arruinado el dibujo él luego se molestó a lo que yo también me asusté mucho se super enojó como siempre yo lo conozco desde que creo que sabes que lo ignoramos ustedes saben que él es muy enojón arrugó su papel bueno su dibujo y lo tiró al suelo que puedo decir jajaja y bueno pues acá él se siente mal se pone a llorar porque le ha arruinado su dibujo y yo también me sentí muy mal por él así que luego de eso nos amistamos como siempre renegábamos peleábamos pero siempre nos amistábamos y siempre nos encantaba ir a este parque de acá a arrancar las flores yo sé que está mal pero no sé para nosotros nos ha gustado las plantas y tres años después esto es lo que pasó jajaja bueno ya Mateo y yo obviamente crecimos ya nos vino lo que es la etapa primaria la pasamos juntos y adivinen que éramos vecinos o sea nuestras casas estaban casi al frente y lo que hacíamos frecuentemente era visitarnos a él le encantaba lo que es el campo, las plantas ya como les había dicho casi siempre cuando ya terminábamos lo que sería la escuela Mateo hacía sus cultivos siempre era como que me invitaba algo de su huerto en este caso a él le encantaba cultivar papas, tomates, zanahorias, de todo y yo bueno pues me iba a su casa después de las clases ya para avanzar las tareas los dos juntos como siempre lo hacíamos todos los días después de terminar nuestras tareas comemos algo si siempre comíamos algo y bueno pues yo me preparaba como él nos preparaba como unas papas fritas siempre comíamos snack mientras que hacíamos nuestras tareas veíamos películas comíamos veíamos televisión teleseries todos los días y yo bueno el punto es que ya iniciamos la escuela la primaria ahí tendríamos como 8 o 9 años más o menos y siempre parábamos los dos juntos hasta que un día bueno pues cada uno se fue por caminos separados yo le decía que tenía que estar con mis amigas y él pues se sentía mal porque quería también estar con ella siempre quería estar acompañada de mi pero no podía y a veces lo veía que se sentía demasiado mal por eso ¿puedes dejar mi lápiz? bueno ya Mateo se sentía muy mal y también hizo sus propias amistades ahí como ven se han ido a comer helados y bueno pues le contaba la situación de que quería estar conmigo acompañado pero no siempre porque bueno así no va a ser la vida no siempre va a estar con tu amigo de siempre pero bueno ya llegaron como ven Mateo a esa etapa como que ya empieza a pensar en lo que son las chicas los gustos esas ciertas cosas y para evitar eso se iba obviamente con sus amigos acá a comprar helados en ese parque bueno Mateo y yo siempre como que nos la pasamos ahí toda la vida desde que éramos niños hasta que llegamos a ser adultos y tuvimos a Valerian, Sofía, Samuelito bueno ustedes conocen la historia siempre creo que desde esa vez que hicimos el morning routine de Samuelito y Valerian siempre hemos venido a comer a esta heladería antes siempre íbamos juntos a esta heladería pero ahora no íbamos por separado cada uno con su grupo de amigos y bueno pues un día pasó de que dejé de pasar tiempo con Mateo literalmente fue como que lo bloqueé de mi vida y ya no pasaba tanto tiempo con él le decía de repente él me pedía para que fuéramos al parque o a pasear o a hacer tarea juntos pero no yo tenía que pasar tiempo con mis amigas siempre le tenía que decir él como que lo veía que se sentía mal y le preguntaba que le pasaba pero él nunca me quería decir una respuesta como no la historia se puso sad bueno el punto de que un día Mateo llega con un nuevo look y todos quedan como que what? no sé que le pasó ah no espérate Mateo no Mateo no estaba sorprendido toda la gente empezaba a murmurar me preguntaban a mi que le había pasado y él pues como que se hizo un cambio de look emo no sé tú que opinas se hizo un cambio de look emo sinceramente opino que y ese día que bueno todos nos fuimos al acuario todo el mundo se quedó con la duda de que por qué Mateo se había hecho ese look y desde ese día nuestra relación de amistad fue para abajo todos los días nos peleábamos de que qué día podíamos vernos qué día podíamos hacer tarea juntos qué día podíamos ir al parque como preguntábamos antes ir por un helado después de unos meses nos volvimos a amistar nos dimos abrazos y las chicas ahí nos fastidiaban de que uh la pareja pero eso nunca fue cierto yo siempre ponía roja cada vez que decían ese tipo de cosas mis amigas pero bueno al final nos reíamos y recuerdo muy bien que hubo un día de que Mateo nos dijo a todas mis amigas para conocernos un poco de mejor para que nos integráramos con el grupo de Mateo y que fuéramos a comer los 6 a la heladería que de toda la vida hemos ido ahí no me canso de comer esos helados mi favorito el sabor bueno mi sabor favorito siempre ha sido de vainilla y yo siempre he sabido que el sabor favorito de Mateo es de chocolate siempre se lo pedía con frutas y yo con un cono y llegó el día de que nos graduáramos llegamos hasta la secundaria y ya nos hemos graduado bueno pues ahorita vamos a tirar nuestros gorros ahí estamos súper felices por haber terminado otra etapa de nuestra vida que rápido pasó el tiempo verdad yurr pasó el rápido y bueno de ahí ya nos graduamos ahorita vamos a tirar las gorritas estas al aire que no sé cómo hacerlas para tirarlas a la vez porque es muy complicado pero bueno punto que ya las tiramos espérate que yo salí volando y bueno falto yo de tirar mi gorrita ay que le cayó en la cabeza a Mateo luego de ese día bueno pues comimos cenamos hasta que llegó este triste momento no te pongas at prima lo que pasó fue de que Mateo me contó de que se iba a ir a otro país por estudios así que bueno no te pongas triste está llorando yurr estás triste estás triste sí y bueno eh Mateo me contó de que se iba a ir a otro país por los estudios y al final eh como me prometió nunca pudimos pasar la universidad juntos él se tenía que ir a otro país y bueno eso fue como que nuestro último encuentro perdón encuentro y de ahí ya fue nuestra triste despedida nos abrazamos por última vez él me dijo de que de repente hicimos videollamadas y nos íbamos a ver por redes sociales me dijo que iba a ir a Estados Unidos a una mejor universidad porque sus padres no sabían cómo mantenerlos iban a tener otra familia ahí porque él tenía familia en Estados Unidos y bueno yo me fui llorando ese día cómo olvidarlo desde ese día bueno pues pasó los años yo me seguía hablando con Mateo por videollamadas y como ven estoy en la universidad con mi capuchino y casi siempre quedábamos a una hora exactamente de la noche para que nos pudiéramos los horarios no se cruzaran de la hora por diferentes países y bueno él le estaba hablando porque ya estaba reservando un pasaje bueno un vuelo para irlo a visitar a su país y él se puso muy contento fue cuando le dije la noticia de que iba a ir a su país por esos días y ahí como me ven estoy en el avión con mi cajita de jugo bueno de leche ahora sí ya voy a bajar con mi maleta ya para ver a Mateo después de años que no logró ver a Mateo y ahí como ven estaba Mateo estoy muy feliz nos abrazamos emocionados y me había traído esta torta de chocolate con estas luces de bengala como se le dice your luz de bengala creo que sí ok bueno el punto de que ya desde ese día me preguntó cómo estaba qué tal la universidad y todas las cosas bueno ya estábamos a punto de terminar toda la universidad ya la íbamos a terminar así que bueno decidimos pasar estas vacaciones juntos ya que íbamos a pasar nuestra primera navidad bueno yo lejos de casa lejos de mi madre y él me invitaba bueno a los sitios que él normalmente frecuentaba que era por ejemplo esta tienda que preparaban waffles con un chocolate caliente y bueno no pregunten por qué estamos con ropa para nada abrigado la debemos estar abrigados y así no la pasábamos siempre juntos nos íbamos de un lugar a otro en este bueno como que cómo se dice teletransportador no sé teleférico ya bueno el punto de que así no la pasábamos 24 7 acá estábamos eh patinando con sus amigos que bueno él había conocido de la universidad que súper bien me cayeron y llegó el día en que teníamos que celebrar navidad todos estaban contentos excepto yo que me la pasé llorando porque de verdad que extrañaba mucho a mi mamá yo siempre he sido muy llorona y él llegó y bueno pues me recibió con este batido y estas galletas que él había preparado recién horneadas yo bueno pues como siempre me las comí acepté y ya estuve más tranquila eh sin extrañar a mis padres porque ya era casi adulta o sea no tendría que estar llorando por eso y bueno ya me puse súper feliz y pasamos esa vez una bonita navidad ahora Yur ojo a esta parte me invitó un día Mateo a pues almorzar aunque no sé qué hace con los cubiertos y está comiendo ahorita un pan con hot dog y yo me comí este pescado frito ese día nos la pasamos charlando todo muy bien hasta que bueno pagamos y ya nos fuimos para pasear como a un parque de camino al parque que siempre íbamos desde niños y salimos y bueno él me quería él me quería llevar como a un sitio específico donde no hubiera mucha gente ni que nadie nos molestara y se sentó y bueno pues él se puso a hablar mucho sobre todo lo que habíamos pasado todo este tiempo que habíamos transcurrido bueno juntos hasta que me empieza como que asustar un poco él se puso súper rojo se emocionó y bueno pues reveló los sentimientos que tenía por mí bueno y de ellas él se declaró se podría decir a mí como que me dijo te tengo una pregunta y bueno pues lo que me dijo que todos esperaban es de que si quisiera ser su novia yo la verdad me sorprendí mucho me asusté pero no podía evitarlo se me hacía muy linda persona yo lo estaba empezando a ver de manera diferente que tienes que decir yur muy sorprendente y yo me emocioné y le dije de que sí sí me encantaría ser y bueno pues desde ese día fuimos inseparables un aplauso de yur bueno me tomó de la mano y bueno pues desde ese día como les dije fuimos inseparables y nos fuimos caminando ya para contarles a nuestros papás pasó el tiempo como unos 4 o 3 años y me propuso matrimonio yo no pude ponerlo a los papás de Mateo puse a los abuelos que ustedes ya los conocen de siempre toda la vida acá me está dando el anillo que bueno este no es el anillo que me dio creo que yo lo tengo en mi casa ahí en tocabocan la verdad no me acuerdo que parte pero bueno espero que les haya gustado el video si es así denle like y también suscríbanse porque si no van a saber bueno ya síganle en el tiktok a mi primo y bueno nos vamos a despedir hasta luego conmigo hasta luego uuuu